Hola, buenos días. Esto es Dibujan Diario y yo soy Jectons. En esta semana he decidido utilizar de referencia caras y cabezas, eso es decir, rostros y cabezas, porque soy muy malo dibujando rostros en general. Me cuestan trabajo las proporciones y me cuesta trabajo varias cosas que puedo truquear de tal manera que parezca que sé lo que estoy haciendo. Porque uno agarra prácticas que le funcionan a lo largo del tiempo que dibuja, pero es muy fácil quedarse con esos malos hábitos en lugar de intentar practicar el dibujo real. Hoy es lunes 30 de noviembre de 2020 y hoy se estrena, de hecho, el primer video que grabé hace dos semanas. Lo estaba escuchando hace rato y me escucho bastante nervioso y como sin dirección. Creo que todavía no encuentro la forma correcta de hacer esto, sin embargo me siento bastante más cómodo con estar grabando mientras estoy dibujando. Aunque a veces sí creo que hace falta un poco de, no sé si confianza sea la palabra, pero más fluidez tal vez. Un poco más de fluidez en mi plática, en mi charla y en mi dibujo. Bueno, la imagen que voy a estar utilizando hoy es Rostros Medellín 2014 de Iván R.J. Y espero que sean un poco pacientes conmigo porque, como mencioné anteriormente, no soy bueno en esto, así que voy a estar dando bastonazos de ciego en la mayor parte del tiempo que está haciendo esto. Así que ya comencé, hice una estructura, aquí a ver qué tal me va con... Me cuesta un poco de trabajo determinar como la distancia entre las facciones de la cara. Ah, esta semana, por cierto, voy a estar utilizando... Van a ser diferentes temas, como diferentes aproximaciones a dibujar rostros cada día de la semana. Por eso nada más es una sola imagen. Estoy intentando como mover un poco el formato, tal vez para... Tanto yo como experimentar, como para que no sea tan aburrido o tan repetitivo el formato todas las semanas. Así que las cosas van a cambiar de vez en cuando, pero en cuanto haya quizás temas repetidos, porque definitivamente me conviene repetir temas. O sea, puedo volver a formatos anteriores o quizás intentar formatos nuevos, etc. La temática de hoy es retrato. Entonces es como intentar dibujar lo más parecido posible a la imagen original. Creo que es la idea. Entonces aquí estoy experimentando. Disculpe usted, señorita, si no queda la imagen lo más adecuada. De nuevo, esta imagen la conseguí en creativecommons.org. Y como siempre habrá una liga en la descripción para llegar a ella. Entonces... Vamos a intentar que esto quede... Tengo miedo, como diría Auron. Porque... No sé, no quiero... Es difícil hacer evidente tu falta de este... Estoy muy confundido con respecto hacia dónde ir en este dibujo. Es difícil hacer evidente la falta de experiencia. Pero pues es parte de estar haciendo un dedo de dibujo. Entonces... Algo que me cuesta trabajo es este... La distancia entre los ojos y la línea del cabello. Donde empieza a nacer el cabello. Vamos a ver qué tal me va. Este... Estoy intentando recordar como consejos de... Ahorita que lo pienso... Creo que estoy... Andale, un poco más así. Creo que estoy haciendo la... Estoy haciendo la cara un poco inclinada hacia la derecha. En lugar de que esté inclinada hacia la izquierda. Que es hacia donde esta muchacha está viendo. Así que... Veamos. ¿Por qué? Ay, ay. Ok, aquí los ojos. Otra vez tengo que... Recordarme, no clavarme como en tantos detalles. Y de verdad, este... No perder los 20 minutos que quiero dedicarle a esta sesión. Únicamente haciendo detalles. Otra cosa que me cuesta mucho trabajo es el cabello. Así que... Vamos a... Vamos a bocetear como... Por donde viene cayendo el cabello. Y ver qué tal... Aquí creo que lo interesante de esta sesión es que... En otras sesiones, por ejemplo, para... Para el thumbnail. Podría utilizar la imagen que mejor me hubiera quedado para... Para el thumbnail. Pero en esta ocasión... Voy a tener que depender de la única imagen que esté dibujando. Igual es buena práctica. Un estudio de 20 minutos de retrato. Intentar que... Que las cosas queden... Queden bien. Las líneas del rostro son complicadas para mí porque... Quiero hacerlas como líneas duras, pero... Es tan suave el cambio de... De todo en la cara. No sé si me explico. Como que... Por ejemplo, la línea de esta de la mejilla. Que baja hacia acá. Podría dibujarla así directamente como una línea... Dura, ¿no? Pero... En realidad son unos cambios minúsculos en la... Topografía de la cara, ¿no? Entonces, este... Me cuesta como... Dar esa... Esa imagen. Entonces... Pues aquí ando. Los labios. Los labios me cuestan mucho trabajo. No logro que se vean como... No caricaturescos. Tiene una sonrisa bastante... Sencilla esta... Esta muchacha. Así que tal vez no... No me cueste tanto trabajo, pero... Pero tal vez estoy cantando victoria muy pronto. Tiene sus... Sus aretes. Están cayendo por acá. Dos. Tres. Y cuatro. No sé. Creo que... Si esta persona en algún momento ve... Este dibujo de su cara... Eh... Que sepa que lo lamento. Nah. Porque... Aquí están bajando sus hombros. Otras veces, como dibujo tantas líneas en la cara, termina luciendo un poco más grande de lo que es. Por ejemplo, esta chava se ve que es... No sé. Está en sus veintes. Si acaso. Tal vez... Es adolescente aún. Pero... Mi dibujo va a terminar luciendo como una mujer de como cuarenta años. Lo lamento. Pero es parte de... De aprender, ¿no? Así que ni modo. Ay, qué complicado. Pero si no me pongo tareas difíciles, no estoy realmente aprendiendo, ¿no? Bueno, no difíciles realmente, sino algo que me rete. Creo que hace rato tenía la forma adecuada de la boca, pero la borré porque soy un inseguro. Y... Los dientes van a ser un problema porque no quiero que se vea desagradable como... No quiero que se vea desagradable como si este... Vaya, como estos... Estas sonrisas, ¿no? Que tienen el... Los dientes así. Este... Quiero que se vea... Más o menos adecuado. Y es interesante porque ahora noto que esta... Mejilla baja como rombo al cuello. Y... Tenemos aquí la... La barbilla. Entonces, aquí tenemos este espacio oscuro y este otro espacio oscuro. Que le da un poco más de profundidad a la... A la boca. Me han enseñado que hay una distancia de un ojo entre ambos ojos. Entonces, vamos a checar si... Si lo he conseguido. Ajá, más o menos. Este... Para que se vea como anatómicamente correcto. Tal vez mi aproximación al dibujo en sí no sea la... La forma adecuada de hacerlo, ¿no? Creo que la gente que está un poco más acostumbrada a dibujar retratos... Es este... Tal vez ya este diga... Ay, cabrón. ¿Pero qué está haciendo este individuo? Está... Masacrando a esa pobre muchacha. Su imagen al menos. Quiero... Si ven, si le pongo las encías... Se ve muy desagradable. Creo que el término adecuado es que se ve como muy amateur. Y bueno... Finalmente soy... Soy un amateur en cuanto a... Este tipo de dibujo se refiere. Creo que aquí... Dibujé bien la... La distancia correcta entre sus aretes. ¿Cuál es la... El... El... Ahora voy a cambiar la... El lenguaje de mi teclado para poder usar mis... Creo que es este... La controlí. No. 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 Ay, ¿cuál es? A ver. Este... Ah... Mmm... Mmm... Mira nomás. Creo que eso es... Esto es parte de lo que... Creo que está fallando la... Las dimensiones del... De la cara, ¿no? Están como... Nada... O sea... Tenemos aquí sus pómulos. Tiene una cara muy... Este... Redonda. Como... Eh... Jubial. Es a lo que me refiero, ¿no? Y este... Yo creo que se parece a una persona que conocí tal vez en la... En la prepa... Pero... No creo que sea la misma persona porque... Por lo que veo en él... Sería demasiada coincidencia. Primero. Y segundo, el... Este... La descripción de la imagen menciona que es en Medellín. En Colombia. Entonces yo asumo que... Nada que ver. El cabello es... O sea... Creo que... Podría parecer... Algo sencillo de hacer. O sea, nada más podría ser un bulto... Como de... Como un volumen, ¿no? Creo que... Está un poco... Inclinado... Tal vez... Sí, no se parece en absolutamente nada. Ay, qué horror. No sé qué decir. Qué vergüenza. Este... Sí, no, está espantoso. Ja, 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 ja. Ay, qué inicio de semana. Buenos días realmente, ¿no? Este... Bueno, lo estoy intentando. Ya mejoraré. Creo que... Creo que es parte del... Del proceso. Porque si no hay... Sería muy... Tonto si fuera nada más como... Ah, sí, soy el mejor en dibujar retratos. Miren. Aunque nunca he dibujado uno. Miren qué bien me queda. No, esto es una... Esto es una barbaridad. Ah, sí. Pobre persona. ¿Qué le he hecho? Ay, caray. A ver, ¿qué es lo que puedo ver que está mal? A ver. Analicemos. La nariz. Definitivamente la nariz está... Errada. Creo que la boca está muy grande en mi dibujo. Me estoy valiendo de las herramientas de Studio Paint, de Clip Studio, porque obviamente no tengo la más remota idea de lo que estoy haciendo. Este... 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 Qué horror. Lo lamento. Lo lamento mucho. iba en RJ y tu modelo he destruido su trabajo de una manera aberrante creo que también tengo como mucho mucho espacio entre a ver creo que el puente, no le di suficiente espacio al puente al nariz es a lo que voy creo que tal vez si le añado un poco de volumen o sea no creo que capte un poco la la expresión pero no no es la misma persona de ninguna manera no sé a quien dibujé o sea realmente creo que canalicé a algún algún individuo de de lo más oscuro de lo más recóndito de mi mente y este y lo plasmé en papel pretendiendo que es esta persona lo lamento mucho ay ya casi llegamos a 20 minutos y yo estoy aquí creo que creo que lo mejor que puede hacer uno en esta situación es tomárselo con humor porque si me enojo porque no me quedó bien vaya que puedo hacer ya a estas alturas o sea es lo que es y este realmente estoy aprendiendo sé que no sé que no este sé que no sé lo que estoy haciendo entonces este sí también creo que le hice los ojos muy grandes creo que en la imagen son un poco más pequeños como ahí no como así sí son más chiquitos así como como alegres como que o sea está realmente divertida esta persona por lo que está pasando a su alrededor quién sabe qué es lo que está viendo pero es una sonrisa sincera está sonriendo con los ojos también entonces creo que es la otra de las cosas que no que no capture de inmediato no sé a ver sé cómo se ve con los ojos grandes y con los ojos pequeños sí tal vez no sé y creo también que o sea tiene aquí el el brillo aquí está cayendo un poco la el volumen de su cara este tiene aquí vaya las depresiones de la sonrisa eso suena muy extraño depresiones topográficas no no emocionales o sea creo que no quedó del todo mal pero viéndolo de o sea tengo la pantalla de OBS aquí al lado y es una persona creo que dibujé a una mujer como de 40 50 años este de una nacionalidad diferente o sea no capture para nada la esencia del del retrato de la foto original ok vamos a empezar a a a juzgar empecemos ok a ver que hice mal que creo que creo que ah ok bueno aquí en mi dibujo está el centro de la cara y dibujé esta esta parte de aquí de su de donde nace su su cabello exactamente en el centro mientras que en la fotografía está como por acá entonces aquí está el rostro y aquí nace el cabello no que más eso es el cabello bueno la parte de arriba del cabello creo que le di mucho volumen a su cabello aquí encima entonces creo que por ejemplo debería haber estado un poco más como por acá este que más creo que creo que creo que es que a ver la distancia entre cejas y bordes de la cara está adecuada sin embargo creo que tal vez la oreja podría haber sido un poco más grande porque aquí en la fotografía el punto hasta arriba de la oreja cuadra con el borde de la de la cara o sea tengo entendido que si dibujas un rostro bueno al menos una estructura de rostro y tienes este los ojos acá y la nariz como por acá la oreja hace esto entonces horrible sí como mencioné al principio no tengo la más remota idea de lo que estoy haciendo esto es creo que ninguna práctica es realmente un fracaso pero definitivamente no es un éxito ¿quién es esta persona? no puede ser la nariz creo que le dibujé la nariz muy pequeña y ya tiene un poco el nariz un poco más grande como tal vez es eso creo que no le puse tanta distancia como debería entre la nariz y la boca sí creo que definitivamente la es otra capa encima ponlo en rojo la nariz creo que debería haber estado un poco más ancha como por acá y sí creo que la nariz debería haber estado un poco más ancha creo que creo que esta parte del cachete es un poco más como así no sé creo que tal vez esta parte de la hemos dicho que aquí el cabello nace más bien por acá aquí baja hacia acá creo que la boca ¿sabes qué? creo que la la dirección en la que está el rostro es es como un tres cuartos pero viendo hacia acá ¿no? entonces esta esta parte de la cara está más alejada que esta otra entonces creo que eso es algo que no queda claro creo que dibujé muy plano el frente del rostro ¿qué más? creo que me da gusto haber visto esto esta unión del del cuello con con la cara y me da gusto haber visto aquí está su barbilla ¿no? pero creo creo que le di mucho énfasis a la barbilla y creo que no creo que da a entender que tiene una una estructura facial diferente ¿no? también creo que esta parte de la cara no me quedó nada bien quiero ¿dónde está el? ajá sí ok si 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 lo veo flipeado sí definitivamente creo que esta parte de la cara me quedó muy chaparra en comparación con la otra entonces está no está para nada balanceado el rostro creo que también por eso se ve extraño y parece que le pertenece a otra persona que no es la referencia ¿no? entonces creo que realmente creo que también el el volumen del del cachete es un poco más amplio finalmente está sonriendo ¿no? entonces creo que dibujé muy plana esta parte o sea realmente su 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 calaca este su cráneo está haciendo esto ¿no? bueno su estructura facial está haciendo como esto un poco más ¿no? entonces creo que creo que no hay creo que hay demasiada distancia entre el ojo y el borde de la cara mientras que de este lado no hay suficiente entonces de este lado hice muy poco aquí tendría que haber visto que haber habido más no aquí tendría que haber sí más y aquí tendría que haber habido menos sí exactamente creo que ¿qué más? creo que la la dirección de la cabeza o sea si veo la la cabeza como en en ya flipeado puedo notar un breve como una inclinación ¿no? como que está viendo un poquito hacia arriba y está inclinado hacia la derecha entonces creo que podría haber hecho como este o sea está la cara está un poco más hacia el frente pero definitivamente tiene como esta rotación así entonces está hacia allá bueno hacia más bien hacia acá y está rotada hacia allá ¿me explico? entonces creo que no no capture eso en mi dibujo no capture eso en mi dibujo esto está esto está muy exagerado pero es básicamente a lo que me refiero ¿no? o sea realmente tendría que haber habido un poco más de inclinación por ejemplo así casi casi ¿no? y ¿qué más? bueno muchas más cosas obviamente ¿no? que yo tal vez no puedo ver porque estoy haciéndolo pero tal vez el cabello aquí que nace por acá es como un solo mechón este de acá están haciendo por acá este creo que es como ¿cómo es esta estructura de aquí? tiene como todo este espacio así eso no me quedó tan mal pero sí definitivamente creo que la boca me quedó muy ancha creo que no le hice justicia a los labios creo que este creo que son un poco más este menos como de señora cuarentona porque o sea a lo que me refiero es que están menos delgados es a lo que voy si no no quedó no quedó bien definitivamente le aumenté al menos 20 años a su edad y definitivamente hay varios errores en la estructura que podría haber corregido pero pues es parte de aprender y creo que me sirve un poco esto de estar este miren eso nada más dibujé la la inclinación de su cabeza la dibujé hacia allá cuando en realidad es hacia acá ¿qué me está pasando? creo que es parte de aprender y creo que me sirve mucho hacer esta autocrítica al final del del dibujo porque no sé me ayuda un poco más a no solamente decir lo hice de la shit y ahora tengo que vivir con ello pero o sea no solamente hago eso ahora también es como bueno me quedó muy mal pero por qué me quedó tan mal qué es lo que puedo ver que me quedó mal o sea es que no puedo nada más contentarme entre comillas con este saber que mi dibujo está mal hecho y dejarlo así creo que parte de aprender es analizarlo y entender por qué quedó tan mal entonces estas son las cosas que puedo ver ahorita creo que para la la próxima vez que haga una semana de retratos igual hago una sola semana de retratos porque mañana va a ser un tema diferente mañana mañana voy a hacer extrapolación esto significa que voy a estar haciendo voy a tomar la referencia de la cara y voy a dibujar la expresión en diferentes rostros va a ser un video más corto que el de hoy que terminó siendo de 34 minutos lamento la longitud pero este estoy aprendiendo esto en fin muchísimas gracias por estar y los veré mañana